La prevención sería el aspecto que tenemos de intentar generar vacunas nuevas y luego sí que es un esfuerzo europeo grande en el que hay bastante interés en conocer en general no solo la ciencia básica sino la epidemiología de estas enfermedades, el aspecto social y cosas que a lo mejor en un futuro se pueda predecir o se pueda prevenir mejor. Intentamos entender qué es lo que pasa al principio cuando el virus infecta, cuáles son las rutas de infección y qué mecanismos hacen que unas personas superen esa enfermedad y otras no. Entonces intentar un poco entender cuáles son los mecanismos básicos con el objetivo de generar terapias nuevas.